La oscuridad me atrapo ya Y no puedo salir Yo no tengo fuerza para luchar Si no estás tú Todos mis sentidos ya han muerto Perdí mi camino en aquel laberinto Te pido que de mi lado no te vayas Solo save me No estar, tardida estoy Estoy cayendo sin parar Deeper, I'll take my hand Toda mi vida tú detrás Da igual me el daño va a salir Toda mi vida tú detrás Te pido tomes todo de mí Ese es nuestro destino Oh, 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 oh La cicatriz que quiero, por aquella oscuridad Oh, 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 oh No maestro como my sacrifice Este dolor que no para, solo es mi castigo Mi arrogante ilusión, letra se lo ha tragado Peligroso, tan oscuro, como un criminal But here you are, tu ser lleno de luz Tan solo kill me, kill me, kill me, kill me Robbondo, estoy cayendo sin parar Zipper, I'll take my hand Toda mi vida tu sentras da igual El daño está bien Toda mi vida tu sentras Te pido tomes todo de mí Ese es nuestro destino Oh, 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 oh La cicatriz que quedó por aquella oscuridad Oh, 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 oh No maestro como my sacrifice Solo eres tú, ¿a quién puedo salvar? Por favor solo cómeme Permíteme vivir dentro de ti por siempre yo Toda mi vida tú tendrás, da igual el daño está bien Toda mi vida tú tendrás, te pido todo nuestro nombre De ti, es nuestro besito Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh La dirección de lo echarse. Por ello oscuriza Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, Toma esto como es la gran rita La oscuridad me atrae